Bueno, vamos a dar inicio con el fallo de la licitación por invitación a con lo menos de estas personas, número IOC001964-169-2018, relativa a trabajos de construcción rutinaria anual 2019, 183.8 kilómetros en la red de corredores y 78.70 kilómetros en red básica del kilómetro 7800 al kilómetro 25500 del tramo tronque periférico tronque Ameca de la carretera Guadalajara-Tepic de kilómetro 118900 al 142 más 3 ceros del tramo en tronque Acatlán-Guadalajara de la carretera Payela-Guadalajara del kilómetro 6900 al kilómetro 76 más 500 del tramo en tronque periférico límites Jalisco-Zacatecas de la carretera Guadalajara-Zacatecas en el estado de Jalisco. Para este evento contamos con la presencia por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el licenciado Edson Martínez Campos, quien agradecemos su presencia, por parte de la Resencia General de Conservación de Carreteras, el ingeniero Armando Ballesteros Merlo, su servidor Ricardo Peregrina Noiga, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis continuativa y colectiva del cumplimiento de los requisitos legales técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones bancónicas no binario para determinar la sorbencia de las propuestas presentadas por los licitantes, que los tienen lo previsto en los artículos 38 de las normas públicas y servicios relacionados con las mismas, 63 fracción 1, 64, 65, 66, 67 y 68 su reglamento, y con la respuesta de la base cuarta de la convocatoria a la licitación por invitación a buenas personas. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación en relación de los licitantes que son desechados. Con base a las causales desechamiento de propuestas previstas en el artículo 69 del reglamento de las normas públicas y servicios relacionados con las mismas en la base decimocarta de la convocatoria a la licitación por invitación a cuanto a menos tres personas, desechar las propuestas de los licitantes que a continuación se describen. Nombre del licitante que dedico es ASB, causa y fundamento. En el documento 15, análisis de precios unitarios o NEXA, los básicos y auxiliares utilizados en las matrices de sus precios unitarios, por lo que cumple con lo señalado en los numerales 5.1, 5.4 y 5.41 de la base cuarta, por lo que corren los causales desechamientos señalados en los numerales 1, 2, 6 y 22 de la base decimocarta de la convocatoria. Las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales técnicos económicos son las siguientes, URBACONS S.A.S.B., Tecnoconstrucción del siglo XXI S.A.S.B., CRN, Infraestructura de Proyectos S.A.S.B. Por lo cual, la proposición que tras las calificadas como solventes nos atriba a ser la totalidad de los requerimientos solicitados se asegura de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad de financiamiento, oportunidades y demás circunstancias pertinentes por haber obtenido el precio más bajo con fraude expuesto en el artículo 67, versión primera del reglamento de la referida ley y en los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria a la presente licitación por invitación a cuándo a muestras personas es la presentada por el licitante URBACONS S.A.S.B. con un monto total de su propuesta de 12.379.844 pesos con 29 centavos IVA incluida. La presente surta de efectos de notificación en forma para la empresa URBACONS S.A.S.B. y para ello se comprende y obligue a firmar el contrato respectivo a más tardar, perdón, a las 12 horas del día 28 de enero del presente año en las oficinas de la subdirección de obras donde además deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en sentido positivo vigente, así como entregar las garantías de cumplimiento de anticipo y la documentación necesaria para la elaboración de su contrato. Debido a iniciar los trabajos el día 1 de febrero del presente año. Una vez leído el fallo procedemos a la firma del acta correspondiente solicitándole a los participantes que en la parte donde se identifica el nombre de su empresa por favor ponen el nombre propio y la firma autógrafo. Gracias. 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 Gracias.